Amigos de todo el país, amigos de la Copa Movistar en Cusco, están jugando ya el local Garcilaso con la visita a Sporting Cristal. Advincula, Cazulo levantando, pelota que va a lo diera, va Advincula, impone condiciones, la pelea con Loja la ganó Advincula, intentaba buscar las rayas de fondo, se va la gordita, va a jugar con un saque de meta Garcilaso. La pisa a lo batón, le queda Advincula, aquí está, Advincula levantando la cabeza, abajo toca Cristal, Núñez, va pasando Advincula, Núñez, ahora con Luis Advincula, a ver quién lo va a apoyar, tenía cerca Calcaterra, se suma Santillana, la juega ahora con Ángeles, la perdió Ángeles, la recupera Cristal, atención, se arma ahora con Advincula, la tomó, atención que acelera, intenta desbordar Advincula, marcaba a Lojas, insiste profundizando Advincula, a ver quién lo va a acompañar, quién lo respalda en el área. Era únicamente Irven Ávila y una pelota larguísima, exigida que se va al lateral. Se suma también Ávila, Cazulo decide la otra orilla, ahora con Advincula, cuidado con Calcaterra, el centro, baja Calcaterra, Ávila, gol anulado. Por mano. Por mano, no, porque estaba habilitado. Anulan el gol a Sporting Cristal, ahora el gran mérito de Espinosa que estaba en el área, estaba cerca de la jugada. Sí, sí, sí. Pero, y qué jugada muy bien elaborada, ¿no? Desde el medio sector, esto es lo importante. Cristal ha sido un partido muy bien planteado, muy inteligente. Hemos visto cómo se juntaron tres jugadores y acá la mano es clarísima, ¿no? Ahora sí, bien desde Cristal en la gestión de la jugada hasta el árbitro, como dice muy bien Julio, ¿no? Por la cercanía a la jugada. Advincula, va Cazulo, va Advincula, pelota que va a la banda, buen cambio de juego. Busca la hora ofensiva, a ver quién pasa por la derecha. Atención que viene Núñez, pelota abajo la dejó Calcaterra. Las defensas tienen que estar muy atentos, aunque la salida de Ferreira le va, vamos a ver este González qué tal actúa. Ile Guizamón, Lobatón decide la pelota que vaya a la ubicación de Advincula. Y creó pues más rivalidad en el medio sector, ¿no? Se comenzó a pegar más el balón en ese medio. Únicamente, Percy, nueve faltas en el primer tiempo. Va llegando Luis Advincula con Ramón Rodríguez, este falta. Falta y amarilla. Prácticamente se han retado. Se miran como en el colegio. Chócate para la salida. Por ahora todo normal. Ahí lo va a esperar. Y ahí van a negociar. Esta negociación se está rota. Es una negociación de prepo, ¿no? Sí, sí. Me das el balón.